Parpadea y te perderás tu propia muerte. La muerte me rechazó, pero estoy seguro de que te recibirá a ti. No me des la espalda. Nadie puede esconderse. Aunque muchos lo intentan. Una espada rota será más que suficiente para la gente de su calaña. Conéctate con tu lado espiritual. ¡Ven! Alguna vez la pequeña Vulpina y yo guiamos juntos a los espíritus. Ahora, yo debo salvarnos de sus prácticas errantes. ¡¿Por qué?! ¡Por qué ahora! ¡¿Por qué ahora?! ¡¿Por qué ahora?! ¡Que se ve! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Lo menos, lo menos! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! Bueno, lo menos te toques.